¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal, en donde vamos a estar probando este juego que salió el día de hoy, que se llama Primon Legion, es de Pixel Rabbit Limited, no he escuchado de la compañía anteriormente, pero vamos a ver qué tal, me llegó el anuncio hoy de que ya estaba disponible para jugar, entonces veamos de qué trata. Una descarga bastante rápida, recuerden, bueno este lo vamos a poner con sonido, no es ninguna IP importante, entonces no creo que tenga problemas de licencia. Mira, aquí vamos a poner que queremos jugar como invitados, es una beta cerrada que va a estar disponible desde el enero 4, y pues ya saben, después de esto yo supongo que se va a borrar todo, entonces pues jueguenlo bajo su propio, bueno con ese conocimiento va, solamente hay un servidor, hay, literalmente solo hay un servidor y es en América. Y aunque ese anuncio estuvo en inglés, al parecer el juego sí está en español, vamos a ver de qué va, vamos a poner nuestro nombre, que tenemos mujeres u hombres, vamos a hacer un dude, y vamos a hacer de la facción de... del volcán, a mí también hay bosque, vamos a hacer del bosque, bosque de espinas, adoración a la naturaleza, flexible y quién sabe qué, inteligente y astuto, valiente y atrevido, y serio y tranquilo, somos flexibles. Ok, sí está puesto el sonido, sí, sí está puesto el sonido, no está muy fuerte, tal vez, ok, vamos a omitir esto, ok, está interesante que sea un juego idol, pero que nos hagan crear un personaje, suena interesante, vamos a ver qué tal. Visualmente el juego está interesante, atractivo, y está bastante rápido, eso siempre es bueno, al parecer nosotros somos dos entrenadores, y por eso tenemos que crear al personaje, y tenemos monstruitos con los que vamos a estar peleando, eso me gusta. Empezamos a nivel 10, y automáticamente, o sea, empezamos a nivel 10 automáticamente, y acabamos de subir a nivel 11. Cueva de crías de dragón, desierto del dragón, cordillera del dragón. ¿Por qué me ponen a pelear contra fuego cuando claramente nosotros... Bueno, tenemos agua y quién sabe qué. Es un dragón nivel 14, tiene una barra de vida nada más, por lo que estamos viendo ahí, no puedo poner el por 2 hasta que completemos el 2,4. Podemos ver ahí todos los buffos y debuffos dentro de la pelea. Subimos dos niveles por pasar eso, wow. Y ahora nos van a decir que podemos mejorar a nuestros personajes. Selecciona el hueso del dragón. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Oh! Esto se me hace bastante parecido al juego que probamos hace un rato de Souland, que tenía ese sistema de equipar cosas que agarramos de los bosses, y con eso nos daban habilidades. Pues está bastante parecido a eso. ¡Furia! ¡A su madre! ¡Ok! Cambió por completo su kit de ataque. Súper roto. Ya somos nivel 14. Seguimos explorando. No huele solo a carne a lo lejos. Estás alucinando por el hambre. ¿Dónde va a salir carne en medio de este desierto? Merfot nunca falla, huele por todos lados. No vayas. Demasiado tarde. Cayó en la trampa. Novatazo. Ok. Antes de eso, tenemos aquí algunas recompensas. Conchas coloridas. ¿Qué es esto? Nada. Todavía no se desbloquea nada. Vamos a seguir progresando. Hasta que se desbloquea algo. Otra cosa que estoy notando es que nuestros personajes están subiendo de acuerdo al nivel de la cuenta. Los dos personajes son nivel 14, pero yo no les he puesto nada de experiencia. Entonces supongo que sí. Suben con las peleas. Eso es bueno. Así no tenemos que estar gastando y preocupándonos por pociones de experiencia. A menos que queramos subir un personaje nuevo. Voy a omitir toda la historia. El altar de invocaciones. Ok. Esta es nuestra ciudad. Y podemos construir un altar de invocaciones. Y ahora vamos a invocar. Vamos a invocar una vez. Salió ahí un mensaje de error. Y nos salió un moradito. Cortavientos. Agresor. Y persecución derrotada. Supongo que cuando mata a un personaje, vuelve a pegar. Eso es lo que significa esto. Tenemos un pity para los legendarios. Vamos ahora. Desafiamos aquí. Ponemos a nuestro monito este. Iniciar batalla. Y vamos a ver. Tengo la teoría de que si mato a uno, sigo pegando. Pero bueno, ya se murieron los otros dos. Congelado. Todavía no tiene su actividad. Ahí está. Ya nos dio. Sí. Es igualito a lo de Soulland. Me gustó mucho esa modalidad de juego. Del Soulland. Nada más que. Estaba muy tosco el juego. Esto es algo mucho más sencillo. Algo que me va a gustar mucho más. Creo yo. Aquí. Deberíamos matar. Y continuar el ataque. Vamos a ver. Ahí vamos a ver cómo ataca. Mata. Y continúa. No. No continúa el ataque. Ok. Pensé que iba a continuar el ataque. Tal vez más adelante. Con sus pasivas y demás. Pero hasta ahorita pega un muy buen madrazo. Entonces eso está bueno. Nivel 16. ¿Qué más? Insignia del cazador. Insignia del cazador. Nos va a dar misiones que completar. Que nos dan un friego de experiencia. Nivel 18 ya. Y una vez que completemos esto. Nos ascendemos el rango. Va a ir creciendo el tótem. ¿No? Seguramente no. Solo cambia la insignia. Ah, pero sí cambió algo el tótem. Y nos dan 200 de ataque. Y 80 de rompe escudo. Y aparte nos dan invocaciones. Aquí está como el pase de progreso. Dependiendo de nuestro rango. Nos va a dar bastantes invocaciones. Luego un selector de fruta. ¿Quién sabe qué es eso? Y luego una habilidad de 100 años. Morada. Ok. ¿Qué más? Ahora seguimos explorando. Nos dice. Vamos a recolectar esto. Y sigamos explorando. Hasta que tengamos una de 10. No vamos a tirar invocaciones. Y el por 2. Como que ya urge. Ojalá y no sea un por 2. Sea un por 3 directamente. Regeneración. El caballero ha traído polvo vegetal. Para ayudarle. Descuidamos esta clase. Las habilidades de la clase. Soporte. Ok. Este es un healer. Nos está enseñando que existen healers. En el juego. Y. Supongo que nos va a dar. A nuestro primer healer. Ahorita. Nivel 19. Tengo hambre. Quiero comer carne. Ok. Nos van a dar aquí. Al parecer. Fichas. Cuando terminemos el mundo 1. Nos van a dar fichas. De nuestro personaje. De nuestro dragoncito amarillo. Y entonces. Supongo que va a subir de estrellas. Reducción de la. Defensiva. Que ese es el boss. Bien. Se murió ese. Y. Uy. Saca más. Ads. De repente. Se produce un terremoto. Del volcán. Al otro lado de la ley. Empieza a expulsar cenizas. Se acerca un tsunami. No tenemos a donde ir. No se preocupen. Yo los ayudaré. Luchamos juntos. Es el personaje de dólar. Que nos van a dar ahorita. Y seguramente. Está rotísimo. Y te van a decir. Lo quieres comprar. Paga un dólar. Huevos. Y está rotísimo. Y persecución. O sea. Que cuando mata. Vuelve a pegar. Eso es lo que va a hacer. En algún momento. Nuestro monillo. Amarillo. Sí. ¿Dónde está la zorra? Se escucha una voz débil. De la esquina. ¿Cómo se atreven a hacerme esto? Bla, bla, bla. Ahí está. Primer regalo de recarga. Entonces. Nos podemos llevar a esta. Por un dólarcillo. ¿No? Entonces. Si es un juego que les guste. Estos personajes. Normalmente ayudan. Bastante. Al inicio. Y ya después. Pueden ser muy buenos. O pueden irse quedando atrás. Pero bueno. Por un dólarcito. Pues la pueden obtener. Si gustan. Siguiente capítulo. Ok. Para enfrentarse a mejores monstruos. Hay que fortalecer el equipo. ¿Qué podemos fortalecer de aquí? Aquí podemos ver el manual. Podemos ver todos los héroes que existen. Y podemos agarrar conchitas. Ok. Hace brinco directamente a los que se pueden activar. Eso está bastante bueno. Aquí está lo de la primer compra. Paquete VIP. Por ser VIP cero. Podemos comprar ese paquetito. Con conchitas. Ajá. Muy bien. Correo. También nos llegó un correo. Gracias por... Bla, 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 bla. Google Play. Gracias por participar en el preregistro. Una invocación más. Y gracias por esto. Facebook. Canal de Facebook. ¿Qué más tenemos? ¿Dónde está nuestra mochila? Tenemos esto de mejora. Que nos dice cada personaje. Cómo lo podemos mejorar. Hay cosas. Textos que se enciman. Espero que eso... Eso es parte de la traducción. Y espero que eso lo arreglen más adelante. Aquí tenemos el mercado. Vamos a construirlo. Y aquí... Podemos comprar cosas con dinero. También tenemos el mercado de conchas. Con esta cosa gratuita. Las invocaciones cuestan 188. Tiene descuento. Mercado de puntos. Esto es cuando... Después de unirte a la tribu. No tenemos tribu todavía. Y no tenemos amistad todavía. Lo bueno es que aquí las invocaciones... No tienes tiradas de amistad. Puedes comprar invocaciones normales con amistad. Y bueno... Paquetes. Sigamos. Tenemos que pasar la historia 2,2. Así que continuemos. Vamos a poder esquipear cuando pasemos el capítulo 2. Vamos a poder adelantar por completo la batalla. Eso me gusta. Bastante. Y mientras está esta batalla... Vamos a ver si... Vamos a ver si... Encontramos códigos. Era... Paimon... ¿Cómo se llamaba el juego? Déjenme revisar rápidamente. Era... Paimon Legion. Pongo Paimon y solo me salen cosas de Genshin Impact. No está tan bien posicionado este... Este juego todavía. Ya somos nivel 20. Evolucionar... Ah, es Paimon. No Paimon. Paimon Legion. Ya están los códigos. Bueno, nos va a decir que podemos evolucionar a uno de nuestros personajes. Y... Obviamente solo el que tenemos copias. Entonces... Se van a consumir... Esos ítems. Contavientos no ha podido llevar... Ah, tenemos que llevarlo a nivel 20. Que es el máximo. Ahí está. Y ahora sí lo podemos evolucionar. Y... No vi si evolucionó físicamente. Pero mire, después de que la habilidad de furia derrote a un enemigo... Persigue una vez la habilidad de furia. Cada persecución reduce el daño 20%. Pero puede hacer varias persecuciones. Lo que les decía. Lo cual está buenísimo. Ahora tenemos que ir a conseguir... Otro de estos. Y vamos a ver. Si aquí pegamos primero. Nope. Pensé que con su evolución iba a ser más rápido. Pero al parecer no. Pero estuvo rápida. Ahí está. Otra de 30 años. Regresamos. La equipamos. Y... Listo. Regresamos a la historia para probarla. Y este es el 2-2. Pasando este nos van a dar la velocidad aumentada. Y solamente tenemos un código al parecer. Ahorita vemos donde lo ponemos. Hay tantos monstruos. Déjame encargarme de ellos. Dice este cuate. Entonces... Va a matar a este. Continúa. Mata a ese. Continúa. Mata a ese. Continúa. ¡Wow! Muy buen personaje. Confirmar. Sigue las instrucciones. Vamos a recibir. 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 Y ya podemos... Nuevo rango. Ok. Son diferentes animaciones. Nos dieron otra cosa de 30 años. Y recibimos esto. Maravilloso. Nos dieron el diario. En donde nos van a dar... Son diferentes logros. Manual de prea y moneda. ¿Qué más se desbloqueó? Este cuate. Lo podemos evolucionar. Vamos a evolucionar a este dude también. Estrella de fuego. Cuando muere, usa... Un golpe. Que hace tanto por ciento de daño. Simón. Ahí está. Y ya. Este güey no lo podemos evolucionar. Porque ya no tenemos... Frutos de evolución. Recibimos. Recibimos. Completa la etapa 2,8. Y hay que seguir evolucionando al... Bueno, hay que evolucionar al tercer primon. Adelantamos. Realiza las tareas de insignia de cazador para obtener gran recompensa. Esto lo acabamos de hacer. Seguimos. Ah, yo ya tengo que ver dónde meter el código. Sí, que congela. La verdad es que es bastante bueno. Este otra vez hecho a todos. Está rotérrimo ese amarillín. Lo bueno es que todos lo van a tener. El lomo negro del cuerpo. Bla, bla, bla. Ah, este es el que va a agarrar cosas AFK. Supongo. Ok, vamos a ver nuestro nombre. Canje de paquetes. Vamos a poner esto. Y nos van a dar... 100 diamantitos. Frutitas. Experiencias de Paimon. Y oro. Fruto aleatorio. Vamos a usarlo. Ahí está. Nos dio esos frutos. Y todo se va a la bolsa. Completa la 2,8. Vamos a enfocarnos en eso. Ya puedo acelerar la batalla. Y es un por dos. Solamente hay un por dos. Mejor que nada. Mientras voy a buscar sin otras páginas. Tenemos... Otro código. Solo este. Ok. Aquí dice que sí hay más códigos. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si funcionan. Acá. Paquete de canje. No. No, pues no funciona. Tampoco. Ha de haber sido para otra versión. Negativo. El único código que está disponible es el que les puse anteriormente. Sí, no. Ok. Entonces ya vamos explorando hasta el capítulo 2.10. Venado asustado. Soporte. Nos dieron un nuevo personaje. Déjenme ir a luchar para brindarles bono de daño. Ok. Este cuate... Tiene un hueco de hueso de dragón desbloqueado. ¿Quieres ponérselo? Sí. Maravilloso. Es nivel 10. A ver si no lo matan. Ok. Pega en línea. Y puede pasar a la segunda fila. Está bueno. Y listo. Ya tenemos para evolucionarlo. Vamos a ver si... Los premios están en buen estado. Vamos a cazar. Espérame tantito. Queremos evolucionar acá. When reaching freezes target the target extinguisher... Ok. Hace 10% más daño a cosas congeladas. Y este... Le da rage a todos. Entonces creo que me interesa más este. Vamos a subirlo rápido de nivel. Y vamos a evolucionarlo. Maravilloso. De infante pasó a bebé. Y a este cuate... Lo podemos evolucionar. Ahora nos pide 200 para evolucionarlo. Ok. Pero ya tenemos esto. Y ya nada más hay que pasar la etapa 2,8. Más o menos ya se van atando. Primon, venado, estado. Tiene un hueco de hueso. Este... ¿Qué es este que nos da? Son diferentes. Este es... No. Da exactamente lo mismo. Qué bueno que te avise si tienes una mejora que hacer. Me gusta que pegue a la fila de atrás también. Y bueno, este ya va a terminar de matar a todos. Está rotísimo ese mono. Ok. Todo el amor se lo voy a dar a él. Recibir acá. Ya tengo para una multi. Él la sacó del agua. Más ataque. Recibimos la invocación. Y ahora nos va a decir que queremos hacer una multi. Van a ver. No. Actualmente tienes 10 invocaciones. Ve a invocar de inmediato. Vamos a invocar de inmediato. Y supongo que aquí nos va a salir nuestro primer amarillito. Vamos a ver. Ahí está nuestro primer amarillito. Nada más uno que marros. Canguro boxeador. Ok. Selecciona cualquier icono para compartirlo cada semana. Ok. No sé qué tanto me gustó mi canguro boxeador. Pero es parte del juego. Eres un sagrado. De ahora en adelante te seguiré. Si tienes algún problema para pelear. Solo dime y te ayudaré. Ir a desplegar al nuevo Prime. Unión. Vamos a ponerlo en la pila. Ok. Es atacante. Está bien. Guardar el equipo. Y. Vamos a evolucionarlo. Fuerza de roca. Después de pegar su ataque básico. Pega otra vez. Y. Quiero ir por otro más. Porque. Ya no tenemos. Vamos a ver si nos sale otra de. Otra de nivel 30. Y vamos a ver qué es lo que hace. El dragón sin. Digo el canguro. Creo que ni siquiera va a poder pegar. No. No alcanzó a pegar. Bueno. Salió una de 30. Maravilloso. Entonces. Vamos a equiparla. Muy bien. Vamos a ver esto. Cuánto nos da. 50 nos dan. Los. Los legendarios. Como nos salieron un frigo de azulitos. Pues nos dieron ahí algunos diamantitos. Resonancia de primons. Oh. Esto es por la cantidad de estrellas en los primons que tenemos. Necesitas alcanzar las 12 estrellas. Para mí. Tengo 10 estrellas. Necesito alcanzar 12. Ok. Y este cuate me está marcando. Ah. Subir de nivel. Pero no nos interesa subirlo de nivel. Va a subir solito. Beneficios. Tarjetas mensuales. Tarjetas semanales. Fiesta de la barbacoa. Ah. Podemos agarrar esta mina. Aquí ya no agarramos esta. Ni modo. Hay 3 horarios en los que hay que agarrar. Entonces es un juego en el que. Por lo menos. Deberíamos hacer 3 logins. Al día. Para. Agarrar todo eso. Y tenemos. Los 7 días de inicio de sesión. En donde nos van a dar. 2 personajes. Nos van a dar a este. Dragón susurrador. Y nos van a dar a. La bailarina fénix. Que es la que podemos comprar por un dólar también. Y pues esta sería una copia. Si es que la compran. También nos van a dar una. Habilidad. Supongo que esa habilidad es para que la usemos nosotros. Cuando querramos durante la pelea. Vamos a recibir esto. Y tenemos aquí nuestro diario. En donde nos dieron ahí algunas invocaciones. Y los amigos. Vamos a aceptar. No, nosotros estamos agregando a estos amigos. Es correcto. Pues ya saben. Este es mi ID. Y este es nuestro role ID. 630. América. PL. Guión 2. No sé si así es como se deba buscar entre los amigos. Vamos a buscar aquí Joker. Y vamos a ver si sale este dude. Sí. Entonces. Búsquenme así. Como Her Torre P. Y me van a encontrar. Es correcto. Digo si quieren. O si van a probar el jueguito. Prácticamente. Bueno. Vamos a desbloquear la clasificación. Aquí vamos a poder cobrar cosas. Por el progreso de la gente. Como pueden ver. Está muy, muy, muy. Empañales esto. Entonces. Pueden aprovechar. Tal vez. Reinarse en uno de los. Bueno. En el servidor. No creo. Que vaya a estar tan fácil. Ya hay gente que empezó a jugar desde la mañana. Pero. Este. Pues. Está interesante. El juego. Hay un meteor pasando el cielo. Ok. Ahora también nos están enseñando. Que el posicionamiento de los personajes. Afecta también. Congelado. Uy. El canguro pega en área. Le pegó a toda la fila de adelante. Y después. Pegó con otro ataque básico. Está bueno. Está bueno el cangurito. Y como ya añadimos un amigo. Tenemos que salvar a la bailarina Phoenix. Ahí está nuestro primer amigo. Y. Podemos poner. Uno más. Nada más para agarrar algo de. Elementos. Tenemos. Fuego. Supongo que. La combinación equilibrada de clases. Puede lograr el mejor efecto. Ok. Mago. Equipo razonable. Eso es muy al estilo de. Sí. Sí. Eso es muy al estilo de. Cyber. Rebellion. En donde nos hacía recomendaciones. De equipos por clase. Continuar el desafío. No nos interesa. Equipar al pulpito. No lo vamos a usar mucho tiempo. Pero bueno. Hasta aquí vamos a dejar el video. Chavos. Media hora. Es un jueguito que. La verdad está entretenido. Visualmente está atractivo. Está rápido. Lástima las traducciones. Está en español. Pero no tiene muy buenas traducciones. O hay muchas cosas que no están traducidas. Pero es una beta. Hay que entender que es una beta. Entonces. Pues pruébenlos. Si les interesa. Y. ¿Qué es esto? Ah ya. Nos van a dar a este personaje. Cuando logremos hacer todas esas cosas. Recoge recompensas. Con esto subimos a nivel 22. Y ya cumplimos la primer misión. El dojo de viento. Piso 10. Recompensa. Ok. Esta es la torre infinita. Entonces. Pues. Ya saben cómo va esto. Vamos a ir haciendo la torre infinita. Y. En cuanto. Terminemos. Pues nos van a dar otro paso del dragón. Y después cuando terminemos la historia. Que nos piden. Nos dan al dragón. Entonces. Dos personajes legendarios. Por lo menos asegurados. Y. Al séptimo día. Y al segundo día del login. Otros dos. Entonces prácticamente. Nos van a regalar cuatro personajes legendarios. Por si es algo que les anime a probarlo. Pero bueno. Hasta aquí queda el video. Recuerden suscribirse al canal. Para más contenidos. Y primeros minutos. De nuevos juegos. Gachas. Y. Para más contenido. De los gachas principales. Que estamos. Jugando todo el tiempo. Sin más. Me despido. Recuerden darle like al video. Si les gustó. O dislike. Si no les gustó. Pero interactúen con el video. Y pónganme en los comentarios. Que les pareció. Nos vemos en el próximo. Directo. O en el próximo video. Bye bye.